Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a hacer el tema de números primos. También la teoría la tienen en su cuerno, así que vamos a hacer. ¿Qué es un número primo absoluto? Es aquel número que solo tiene dos divisores, el 1 y su mismo número. Veamos el primer número primo. El primer número primo es 2, porque solo tiene el divisor el 1 y el 2. El 3 también es un número primo, porque se puede dividir entre 1 y entre 3. El 4 no, porque el 4 tiene más de un divisor. Tiene el 1, el 2, el 4. Entonces, para que sea primo solo tiene que tener dos divisores. El 1 y su mismo número. El 5, el 7. El 9 no, porque tiene divisores al 1, al 3 y al 9. El 8 tampoco, porque tiene al 1, al 2, al 4 y al 8. El 1 no puede ser primo, porque para que sea primo tiene que tener dos divisores. El 1 y su mismo número. Y el 1 solo tiene divisor 1, entonces no puede ser. Y así continúo y puedo continuar hasta decirme todos los primos absolutos. ¿Quiénes son los números simples? Los números simples son los números primos y el número 1. Como el 1 se sentía muy solo, inventaron los números simples. ¿Quiénes son los números simples? Son todos los números primos y el 1. ¿No? Esos son los números simples. Y los números compuestos son aquellos, lo contrario que los números primos. Si los números primos tienen dos divisores, los compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, los que faltan, ¿no? El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Entonces, el 15 también es compuesto, porque se puede ir entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. Y así todo continúa. ¿No? Los números primos entre sí son aquellos números que tienen solo un único divisor en común. Por ejemplo, el 1. Solo tienen el 1 como divisor en común. Por ejemplo, te voy a poner. ¿Cuáles son los divisores de 5? Los divisores de 5 son 1 y 5. Los divisores, por ejemplo, vamos a poner de 10. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Y vamos a poner un último divisor. Vamos a poner que sea el número 8. Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Pero acá hay un detallito. El número 5, el 10 y el 8 son pésimos. ¿Por qué son pésimos? Mira, solo tiene en común el único divisor, el 1. Pero, profe, ¿el 2 también está acá? Sí, acá también, pero en el 5 no tiene divisor de 2. ¿Profe, acá tiene el 5, el 5? Sí, pero acá no tiene. Por lo tanto, 5, 10 y 8 son primos entre sí. Porque tienen al 1 como divisor en común. ¿Ya? Los 3 tienen que tener, por ejemplo, si acá es 2, 2 y acá también es 2, ya no son pésimos. ¿No? Porque solo tienen que tener en común al 1 como divisor para los 3. Dice, cantidad de divisores. ¿Cómo saco la cantidad de divisores? Fácil. Por ejemplo, yo te digo, yo sé que 20, los divisores de 20, son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Cuántos divisores tiene? 6. ¿No? Pero hay una forma más práctica, siendo la descomposición. La descomposición, por ejemplo, 20. Yo descompongo mitad, 10, mitad, 5, quinta, 1. Y llevo a la conclusión que 2 al cuadrado, porque hay 2, y 5 a la 1. ¿No? ¿Por qué 1? Porque hay 1 solo. Entonces, para ya la cantidad de divisores, a cada exponente le sumamos 1. Por ejemplo, si acá es 2, 2 más 1. Si acá es 1, 1 más 1. Sería 3 por 2, 6 divisores. Quiere decir que 20 tiene 6 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá ocurre algo más, más, mira. Yo tengo una pregunta. Los divisores de 20 son todos estos. Pero de estos, ¿quiénes son los primos? 2 y 5. Y justo aparecen acá. Los divisores primos siempre van a aparecer en la descomposición. Por ejemplo, 20, sus divisores son 1, 2, 4, 5 y 10. Y 20. Pero, ¿cuáles son los únicos primos que tienen los divisores de 20? 2 y 5. Y esos siempre van a aparecer ahí. Si me piden, ¿cuántos divisores primos tienen? Fácil, 2. Si dicen, ¿cuál es la suma de los divisores primos que tiene 20? 2 más 5, 7. ¿Ya? Entonces, ¿me entendiste? Para hallar la cantidad de divisores, se tiene que descomponer. Acá disponerle sumas 1 y luego se multiplica. Profe, ¿y las bases me importan? No. Para hacer la cantidad de divisores, no. Pero ya sabes que las bases son importantes porque el 2 y el 5 son primos. Siempre van a ser los divisores primos de cualquier descomposición. Entonces. Si yo tengo, por ejemplo, una descomposición ya. Por ejemplo, A a la N, B a la M, C a la N. ¿Cómo ha ido la cantidad de divisores? Fácil. A cada exponente le sumamos 1. M más 1. Perdón, vamos a decir que sea P. P más 1. Y lo tengo que multiplicar. Esa es para hallar la cantidad de divisores. Ahora, para hallar la cantidad de divisores compuestos. La cantidad de divisores compuestos tiene su formulita. ¿Y quiénes son? Es que la cantidad de divisores, o sea, aplico esta fórmula, le resto los divisores primos, el número de divisores primos, el número de divisores primos, menos 1. O sea, para hallar la cantidad de divisores compuestos, hallar la cantidad de divisores total, le resto el número de divisores primos que tiene, menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, 20, los divisores de 20 ya sabemos que son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Y quiénes son? Serían 2 al cuadrado por 5 a la 1, ¿no? Ya, mira, ¿cuáles son los compuestos? Son 4, 10 y 20. Hay 3 divisores compuestos. Entonces, vamos a aplicar la formulita. A ver, me dice la cantidad de divisores, ya sé que la cantidad de divisores es 3, porque acuérdate que le sumas 1 a cada 1. 2 más 1 sería 3, 1 más 1 serían 2, serían 6. Entonces acá pondría 6. Los divisores primos, ¿cuántos divisores primos tienen? 1, 2, menos 1. 6 menos 2 es 4, 4 menos 1, 3. Y justo, mira, ahí están tus 3 divisores compuestos. Pero este es sencillo porque los de 20 puedes sacarlo. Imagínate que tienen la cantidad de divisores que tiene 8000. A su nombre es decir los divisores de 8000. 1, 2, 4, 5, así llegar hasta 8000. Te vas a bloquear. Entonces para eso se ha hecho esta formulita. ¿Ya? Entonces, la cantidad de divisores compuestos es igual a la cantidad de divisores totales menos el número de divisores primos que tiene menos 1. La descomposición. Y sabemos que la cantidad de divisores propios es igual a la cantidad de divisores menos 1. O sea, ¿por qué? Porque acuérdate que el 1 no es propio del número. Bueno, es por eso que si yo quiero hallar cuántos divisores propios tiene, aplico la fórmula de cantidad de divisores y de resto 1. Porque el 1 no es un divisor propio que tiene un número. Bueno, dicho esto, a ver chicos. Todos con sus separatitas que vamos a comenzar a resolver los siguientes problemas. Y dice así. Dice que este número y este otro número, dice que N1, ya vamos a poner acá que N1 es igual, o sea, la cantidad, perdón, la cantidad de divisores que tiene N1 es igual a la cantidad de divisores que tiene N2 más 20. Aumentado en menos. Ya, entonces, dice que la cantidad de divisores que tiene este número es igual a la cantidad de divisores que tiene este otro número aumentado en menos. Pero primero vamos a descomponer. Chicos, este siempre tiene que ser primo y sabemos que el 6 no es primo. Entonces, ¿qué podemos sacar? Que el 6 es 2 por 3. Pero como tiene cada uno exponente, 3A más 1, acá también le tengo que poner 3A más 1. Y acá también, 3A más 1. ¿Ya? Ahora, este 8 yo sé que es 2 al cubo. Pero afuera que está, a la A. Entonces, 2 al cubo por A sería 2 a la 3A. ¿Ya? Listo. Pero esto no lo puedo dejar acá. Porque sabemos que 2 con 2 son iguales y se pone una sola base. Y que se hace con los exponentes, se va a sumar. Y digo, 3A más 3A es 6A más 1. Por 3 a la 3A más 1. Entonces, ya está descompuesto todo este número. Hagamos el otro. L2 es 8 al A. Yo sé que es 8, es 2 al cubo. Por A, 2 a la 3A. Y este 3 ya está descompuesto. Acuérdate que estos tienen que ser primos. El 3 es primo, por eso lo he copiado. El 8 no es primo, por eso sigo descomponiendo. El 6 tampoco es primo, que es 2 por 3. Pero cada uno le doy el exponente. El 8 tampoco es primo. Ya. Como acá ya no se puede hacer nada, como este es primo, primo. Y además, las bases 2 y 3 son diferentes. Ahí queda. Pero en este caso, base 2, base 2, los exponentes se tienen que sumar. Es por eso que llegué a esa conclusión. Entonces, ahora chicos. Este es el número 1. ¿Cómo ha ido la cantidad de divisores del número 1? Acá el exponente, ¿qué hacía? Le sumaba 1. Bueno, si acá es 6A más 1, acá vas a poner 6A más 2. Si acá es 3A más 1, acá vas a poner 3A más 2. La cantidad de divisores que tiene N2, igualito. Si acá es 3A, acá vas a poner 3A más 1. Si acá es 3A más 1, acá vas a poner 3A más 2. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esto con esto son iguales? Entonces, como las variables son iguales, esto de acá lo voy a pasar a restar al otro lado. Es como si fuera así. 6XA menos 2XA, allá fácil. Como XA y XA son iguales, se copió XA y 6 menos 2 es 4. Proje, ¿qué pasa si acá le pongo el cubo y el cubo? Como X al cubo A son iguales, le pongo X al cubo A y resto 6 menos 2 es 4. Proje, si le aumento una variable, aumenta. X al cubo A y B, X al cubo A y M son iguales. Entonces, copio X al cubo A y M y lo resto. Entonces, voy a hacer el mismo mecanismo para no ser tan operativo. Entonces, si tú ya viste, si tienes buena visión, viste que 3A más 3 son iguales. Entonces, voy a poner 3A más 2. ¿Y por qué le pongo en este lado? Porque esto de acá va a pasar a restar al otro lado, ¿no? Porque mira, es como si fuera 6X menos 3X allá. Este pasa para allá. Entonces, 6A menos 3A es 3A. 2 menos 1 es 1 positivo. Listo. Y A tengo otra vez. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer así es resolverla jerárquicamente, multiplicación. Pero no vas a hacer eso. Vas a buscar un valor de A en donde cumpla esa condición. Y el único valor que cumple esa condición es cuando A vale 1. Si A vale 1, 3 por 1 es 3, más 1 es 4. 3 por 1 es 3, más 2 es 5. Y 4 por 5 es 20. Por lo tanto, hemos terminado. No, todavía no. A mí me piden el valor de 2A menos 1, ¿cierto? Me piden hallar el valor de 2A menos 1. Entonces, como el valor de A vale 1, 2 por 1 es 1, menos 1 es 1. No te olvides de hacer esto porque si no te vas a hacer un valor. Problema número 2. Dice, es que 40, el producto de esto, dice que tiene 116 divisores compuestos. Pero tú sabes que el 40 no es un número primo. Entonces, ¿qué hago? Lo descompongo. A ver, 40, mitad, 20, mitad, 10, mitad, 5, 5, 5, 1. ¿Cuántos 2 hay? Hay 3, ¿no? Entonces, 2 a la 3 por 5 a la 1. Igual la vuelvo con el 15. Pero el 15 tú sabes que es 3 por 5. El 3 y el 5 son primos, ¿no? Sí. ¿Qué es cuando te tiene el 15? M. Entonces, le doy a la 2M. Ahora tú sabes que 2 no hay con quién sumar. Bajo 2 al cubo. Pero 5 sí. Acá hay 5, 5 y tiene 1 y M. Entonces, pongo un solo 5 y sumo 1 más M. Y acá, 3 a la M. Porque ya no hay con quién. Ya tengo los compuestos. Ahora, la cantidad de divisores compuestos tiene tu formulita. ¿No? La cantidad de divisores compuestos es igual a la cantidad de divisores menos M menos el número de divisores primos menos 1. Ya, según el problema, ¿cuántos divisores compuestos tengo? 116. ¿Cuál es la cantidad total? No sé, porque recién la voy a aplicar. Sería, a cada exponente, ¿te acuerdas? De la descomposición le sumas 1. Si acá es 3, 4. Si acá es 1 más M, sería 2 más M. Si acá es M, M más 1. Menos el número de divisores primos. 1, 2, 3 divisores primos. ¿No? Menos 1. Ahora, tú sabes que este menos 1, menos 3, va a pasar a sumar al otro lado. Y este menos 1, también va a pasar a sumar al otro lado. Entonces, haría, 116 más 3, 119 más 1, 120. Es igual a 4, por 2 más M, por M más 1. Ya, este 4 pasa dividiendo. Sería 30. Ya, y el único valor que me cumple esa condición para esta ecuación, es cuando el valor de M vale 4. Si R vale 4, 2 más 4 es 6, 4 más 1 es 5, y 6 por 5 es 30. Y en este problema, me piden hallar el valor de M. Vamos a problema número 3. Dice, sea N cuadrado que tenga 163, 130 divisores, perdón, sea N cuadrado que tiene 63 divisores, sea N al cubo, tiene 130 divisores. Me piden, ¿cuántos divisores tiene N4? N a la cuarta. Pero sabemos que N es un número. Sea el número, ya vamos a poner que sea el número. Imagínate que ya descompusimos. Profe, a ver, puede ser A por B por C, a la M, a la N y a la P. Imagínate que este número ya esté descompuesto. Pero voy a comenzar con dos divisores primos. Si no me sale, voy a hacer con 3. Si no me sale, voy a hacer con 4. Entonces voy a alucinar que esta es la descomposición de N. A a la M por B a la N. Ahora, si a este número que ya está descompuesto lo elevamos al cuadrado, obtenemos que sería A a la M por B a la N al cuadrado. Entonces esto sería A a la 2M por B a la 2N. ¿Cómo aplico yo que tenga así 63 divisores? Sencillamente fácil. Acá de ponente le sumamos 1. Entonces, 2M más 1, 2N más 1. Y eso tiene que ser 63. Lo mismo hago acá. Si el número es A a la M por B a la N, ahora lo voy a elevar al cubo. Sería A a la 3M por B a la 3N. ¿Cómo veo la cantidad de divisores? Acá de ponente le sumo 1. Entonces tengo que 3M más 1 por 3N más 1. Eso tiene que ser 130. Ahora voy a encontrar un número perfecto para que esta ecuación me dé. Donde esta operación multiplicada me tiene que ser 63 y con esos mismos valores de M y N lo reemplazo y tiene que ser 130. A ver. Yo sé que 63 es 21 por 3. 3 por 21. 9 por 7. 7 por 9. 63 por 1. Vamos a optar por 9 por 7. A ver qué pasa. Si E vale 9, esto tendría que ser 4. Porque 2 por 4 es 8 más 1 es 9. Y N tendría que ser 3. Porque 2 por 3 es 6 más 1 es 7. Me cumple. Pero tóngate en victoria. Porque estos valores los tengo que reemplazar acá para ver si es correcto lo que hemos hecho. Entonces digo. M vale 4. Acá 4. N vale 3. N vale 3. Por lo tanto. 3 por 4 es 12. Más 1 es 13. 3 por 3 es 9. Más 1 es 10. Y 10 por 13 es 130. Hemos demostrado que el valor de M tiene que ser 4 y el valor de M tiene que ser 3. Ahora vamos al problema. Me pide. ¿Cuántos divisores tiene N a la 4? Entonces. Si yo sé que la matriz era A a la M por B a la N. Pero ya sé que va a ser A a la 4 por B a la 3. Y todo eso lo vamos a elevar a la 4. Entonces tengo que ser A a la 4. No te olvides que eso se tiene que multiplicar. 4 por 4 es 16. 3 por 4 es 12. Ahora. ¿Cómo hallaba la cantidad de divisores? Fácil. Sumaba. Si era 16 más 1 es 17. 12. 12 más 1 es 13. Y 17 por 13. 229. ¿Está bien? Y a mí me está preguntando la suma de sus cifras. Entonces sería 2 más 2 más 1. Y eso sería 5. Bueno. Vamos a un break para continuar con la separata.